Bueno, en realidad sí, viene de Jean Carlos a Dehesa el día 21 de agosto, el fin de semana siguiente. Ya tenemos confirmada la fecha. Con respecto a los bailes, sin duda, a todos nos gustan los bailes, porque digamos como que ha sido, después de la parte religiosa, todo lo que es popular, sin duda que durante todos estos años, los bailes que se realizaron en la carpa de festejo, que ustedes recuerdan hace 6, 7 años atrás, con 4.000, 5.000 personas, la comisión anterior donde se traían bailes muy importantes. Nosotros logramos traer, ustedes recuerdan, a la barra y a la fiesta juntos, dos cuartetos de primer nivel. Bueno, hoy nosotros evaluando todo eso y hemos estado yendo a otros bailes, hemos estado yendo a Cabrera, hemos ido a Arroyo Cabral, hemos ido a Hernando, y hemos estado viendo que los bailes están convocando entre 500 y 700 personas. Si nosotros, vuelvo a repetir lo que dijimos los otros días, tenemos que abonar el dinero que nos estaría cobrando una banda de cuarteto de ese nivel, sumando y viendo lo que tenemos que cobrar nosotros de entrada, no terminamos, o sea, perdemos dinero. Bueno, entonces esta comisión siempre ha sido muy cautelosa y cuidadosa con eso, pero de todos modos vamos a hacer dos lindos bailes. Un baile, ya lo hemos dicho, con la rumba y la banda chula, y el otro baile es con Giancarlo, el día 21 de agosto, el fin de semana siguiente, y se va a realizar en el DESA Fútbol Club. En esto está trabajando la comisión del DESA Fútbol Club, con una empresa de Córdoba. Así que bueno, es una novedad, y Giancarlo hace mucho tiempo que no viene a DESA, yo creo que va a funcionar y va a andar bien. Esto va a ser el 21, ¿va a ser la misma noche que se van a presentar las bandas de Río Cuarto? No, no, las bandas de Río Cuarto del fin de semana anterior, que es el día 16. Nosotros tenemos la Expo 16 y 17 en la plaza. El día 15 está la Sociedad Italiana y está la Peña Folclórica de Cafaratti. Sí, el día 16 está el cuarteto en el DESA Fútbol Club, y seguimos con la exposición al día siguiente. La exposición, bueno, nosotros ya hemos mencionado que tenemos los tres grupos Sebastián Molina, los de Cabrera y Chuli Compañía, que es un grupo de gente similar a los Leluthier, que hace humor y música. Realmente eso no se lo pierdan porque es muy bueno, interesante y es un lindo humor, un humor sano. Y estamos analizando y viendo que el día lunes 17 estamos por contratar una o dos bandas para que hagan tipo de música pop y rock, para entonces así abarcamos todas las edades. Eso todavía no lo tenemos confirmado, pero bueno, en breve lo llamaremos y le informaremos de lo que estamos por hacer el día lunes 17. Bien. Valor de entradas para los bailes, puntualmente se habla, jazz tiene. Nosotros tenemos el valor de la entrada para el día 16, que viene la rumba y la banda chula, que eso va a costar 50 pesos. El objetivo de ese baile es que sea muy barato para que puedan ir todos, lo mismo con las cantinas. Hemos puesto como condición eso, que sea lo más barato posible para que el que quiera ir se divierta y la pase lindo. Nosotros no tenemos todavía los costos de lo que va a salir el baile de Giancarlo. Y tengo entendido que la gente que organiza el folclore, el patrimonio argentino, las entradas están en 130 pesos anticipadas. Y lo que sea y lo que se realice en la plaza central es de entrada libre y gratuita. Bien. Claudio, veo que tenés aquí en Mapita con una importante cantidad de firmas. ¿Tienen logrado para la Expo un buen número? ¿Están conformes con esto? Sí, la verdad que estamos muy conformes. Estamos contentos. Hoy estuvimos charlando con Adrián y el grupo de trabajo. Bueno, la verdad que estamos contentos porque hay un montón de stand nuevos, hay stand novedosos. Yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo y hay cosas nuevas también para ver. Así que bueno, estamos a tiempo porque hay gente que nos está llamando para incorporarse y armar algo en la plaza. Así que lo único que tenemos que pedir, como siempre, que ojalá que Dios y la Virgen nos ayuden para que tengamos un lindo fin de semana, para que la familia de Generaldeza y la región pueda llegarse a la plaza. Seguramente han estado viendo los pronósticos. ¿Qué han sido? Mirá, mirá, nosotros hace ya dos meses que estábamos viendo los pronósticos, pero viste que es un poco cambiante. Aparentemente va a estar lindo, pero bueno, hay que esperar unos días más y veremos qué pasa. Lo importante es que no llueva. Si está un poco frío, vos sabés cómo es, pero la gente va igual. Sin duda que el año pasado fue un fin de semana típico. Tuvimos 29, 30 grados. Pero bueno, uno nunca sabe. Por ahí nos toca un mismo fin de semana y la pasamos linda. Seguro. Claudio, no sé si hay algo para destacar, para agregar. No, agradecer como siempre a todas las empresas, a las firmas de Generaldeza, a los empresarios y a todos aquellos que siempre nos apoyan y nos ayudan. Siempre decimos nosotros que trabajamos y organizamos este pequeño evento, pero que en realidad el esfuerzo mayor lo ponen los comerciantes, las industrias y las empresas de nuestro pueblo que siempre nos están apoyando para seguir realizando los festejos patronales.